Vamos a cambiar completamente de tema porque autoridades de gobierno ya realizaron hoy el lanzamiento de la campaña invierno 2019, la que apunta a la prevención de enfermedades respiratorias en estos días que estamos iniciando el PIC. Para profundizar en el tema nos acompaña la subsecretaria de Salud, Paula Daza, subsecretaria. Bienvenida a Canal 24 Horas. Hola, encantada. A ver, haciendo un primer catastro quizás, ¿cómo va el tema de la vacunación contra la influenza? ¿Avanzado? ¿Hay sectores que son más difíciles, más reacios? ¿Cómo va ese tema? Bueno, la verdad que vamos bien en la campaña de vacunación en promedio. Estamos llegando casi al 80% de cobertura de vacunación. Nosotros esperamos llegar al 85% para que la circulación viral no sea tan importante. El año pasado llegamos a mediados de junio al 85%. Esperamos más o menos alrededor de ese periodo llegar a este 85%. Lo que nos preocupa, sí, por supuesto, que hay ciertos grupos que siempre hay más reticencia, que son dentro de grupos riesgos. Para que los vayamos comentando. Principalmente son las personas mayores, los adultos mayores. Pero hablamos dentro de las personas mayores, que son los mayores de 65 años, hablamos de un grupo de personas mayores jóvenes, que es ese grupo de 65, 69 años. La primera etapa de los adultos mayores podrían ser en rango etario. Así es. Ese grupo que todavía es una persona, entre comillas, joven, ¿cierto? Muchas veces activa. Activa, son personas que tienen actividad laboral o se dedican a cuidar a unos nietos, pero tienen una actividad. Y ese grupo que siendo un grupo de riesgo no tiene la percepción. Y ahí estamos en un grupo, en una cobertura más baja. Por ejemplo, si vemos los adultos mayores más de 80 años, ellos se han vacunado más del 80%. O sea, las personas mayores, mayores, tienen más percepción. ¿Qué incidirá en que ese otro sector de la población no cumpla con esta vacuna? ¿Será porque no advierte que tiene una mayor posibilidad de riesgo de contagiarse de este virus? ¿Cuál puede ser lo que incide? Yo creo que en general hay varios factores. Primero que nada es la disminución de la percepción de riesgo. ¿En qué sentido? Que decir, bueno, si me da una influenza es un refrío. La verdad que una influenza en ese grupo puede ser muy grave. Lo segundo también, la actividad laboral. Vemos que la actividad laboral obviamente es de 8 a 5, 6. Y por eso nosotros en las próximas semanas vamos a extender el horario de vacunación en los consultorios. Porque muchas personas trabajan y hasta las 5 de la tarde los consultorios cierran a las 5 de la tarde. Y probablemente no alcanzan a vacunarse. Y por eso nos parece muy importante extender el horario para que ese grupo etario principalmente acuda a vacunarse. Entonces, ¿qué tal vez se adelantó la llegada del virus de influencia? Yo por lo menos en mi círculo ya tengo un par de personas que han caído y es una caída de esas que duelen. A ver, pese a que es adelante, ¿aún es tiempo para vacunarse? ¿Cuánto más o menos demora una persona desde que se vacuna para quedar inoculado, entre comillas, con el tema de la enfermedad? Efectivamente, el virus se nos adelantó en los picos, en los tiempos y en la gravedad. Todavía estamos absolutamente a tiempo y tenemos que vacunarnos hoy día porque vemos que el pico de influencia se va a producir probablemente en unas dos semanas más. Nosotros llevamos una vigilancia, pero por la curva que estamos viendo, estamos viendo que el pico se va a producir probablemente a mediados de junio, tercera semana de junio. ¿Todavía es tiempo? Todavía es tiempo. Desde que uno se vacuna a que la vacuna hace efecto, son unas dos semanas. ¿Está para tenerlo considerado ese periodo? Esperamos que las personas se vacunen hoy día. Ahora, ese es el pico, pero generalmente el virus de influencia circula hasta octubre. O sea, a pesar que el pico se produce en un periodo de tiempo, sigue habiendo una circulación importante del virus de influencia durante todo el invierno. Así que la verdad que creemos que lo ideal es que las personas se vacunen lo antes posible, sobre todo ese grupo de riesgo que vemos que este año particularmente el virus ha sido mucho más agresivo. Usted le iba a preguntar, ¿cuál es la gravedad del tipo de virus de influencia que está circulando este año? Estamos viendo este año, cosa que no habíamos visto en años anteriores, la circulación del virus de influencia A, pero dentro de los subtipos el H1N1, el que conocíamos como famoso... ¿La fiebre porcina? La fiebre porcina que hace unos años atrás produjo una pandemia, ¿cierto? Estamos viendo el año pasado, por ejemplo, en este periodo de tiempo no habíamos tenido ningún caso de H1N1. Hoy día prácticamente todos los casos de influenza, más de un 70% de los casos de influenza son por H1N1. Y no solamente son por H1N1, sino que estamos viendo que el comportamiento de este virus influenza es mucho más grave. Son pacientes que llegan no solo al servicio de urgencia, sino que son pacientes que se hospitalizan en unidades de cuidados intensivos. Hoy día tenemos la red de atención de hospitales y sobre todo en pacientes con cuidados intensivos con altos números de pacientes con influenza grave. Su secretaria, aparte del tema de los adultos mayores, ¿cuáles son los otros grupos de riesgo que no hemos mencionado quizá en esta entrevista? ¿Menores de qué edad? ¿Las mujeres embarazadas? ¿Cuáles son los otros grupos de riesgo que es importante que tomen conciencia? Es muy importante dentro de los grupos de riesgo que se tienen que vacunar sí o sí, son los lactantes de 6 meses hasta los niños de 6 años. O sea, 5 años, 11 meses, 29 días. Las embarazadas mayores de 13 semanas de vida. Lo otro también que es muy importante, un grupo que es, independientemente de la edad, enfermos crónicos. Pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión arterial, obesos mórbidos. La obesidad es un factor de riesgo importante que las personas no lo tienen considerado como factor de riesgo. De hecho, dentro de las personas fallecidas tenemos obesos mórbidos que no han sido vacunados. Tenemos 12 personas fallecidas por influenza hasta el momento, pero de los cuales todos, salvo uno, son personas que estaban dentro del grupo de riesgo y que no habían recibido la vacuna. Ahora, 12 personas fallecidas ya, lo que va de esta temporada, ¿es una cifra, si lo comparamos con otros años, mayor? ¿Está dentro de lo esperado? ¿Cómo evaluarla? La verdad que está dentro de lo esperado. La verdad que nunca esperamos que haya feliz a la gente. La verdad que haya ninguno, claro. Lo que sí podemos decir que este año las personas fallecidas son personas que estaban dentro del grupo de riesgo y no habían recibido la vacuna. Y eso nos produce una tremenda angustia porque son personas que podrían haberse vacunado estando dentro de ese grupo de riesgo y no recibieron la vacuna por distintos motivos. Subsecretaria, ¿cuánto aumentan en esta fecha las hospitalizaciones? Obviamente muchas personas se asustan, puede ser un cuadro de influenza. ¿Qué cuestiones hay que tomar en consideración para no, derechamente, atochar los servicios públicos de salud? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque mucha gente llega a una urgencia siendo que quizás no es necesario. Así es. Nosotros primero que nada que la gente prevenga, ¿cierto? Que tome las medidas de prevención, que se vacune en general. Lo segundo, que tome las medidas en la casa, ventilación, que además el tema muy importante que es el lavado de manos. El lavado de manos es una tremenda medida de prevención para el contagio. Y lo otro, por supuesto, que lo han visto que las personas tosen en el codo. Ahora, para que no lleguen a los servicios de urgencia, en general, lo primero que decimos, que frente a un cuadro respiratorio, si la persona está con tos, con fiebre, se siente mal, primero ir a la atención primaria. Salvo solamente acudir a los servicios de urgencia, si como su palabra lo dice, es una urgencia. Una persona que está con dificultad respiratoria, o un cuadro, ¿no es cierto?, de fiebre alta de más de tres días, y siente mucho compromiso del Estado general. Pero si no está en esas condiciones, lo ideal es no ir al servicio de urgencia y principalmente pedir una atención en una consulta ambulatoria. Claro, pero por ejemplo, en ese caso, ¿cómo advertir que no se trata de un resfrío común, sino que efectivamente un caso de influenza? ¿Cuáles son ahí las diferencias de los síntomas? En general, la influenza lo que produce es fiebre muy alta. Esa es la principal característica. Es la principal característica. Y el malestar general. Sí, la fiebre alta, una fiebre de más de 38,5 o fiebre de 39 grados, una persona que está con un gran compromiso del Estado general, hay que consultar, porque eso puede ser una influencia, puede ser una neumonia. Entonces, la fiebre alta es un signo que merece una consulta importante, pero sí, incluso, no necesariamente a un servicio de urgencia, pero sí a la atención primaria. Ahora, para el servicio de urgencia es cuando ya la persona tiene un cuadro de dificultad respiratoria o, por supuesto, una persona que tiene un gran compromiso del Estado general. El resfrío, a diferencia de la influenza, generalmente no puede producir fiebre alta, pero una persona que está con tos, que está con un cuadro subfebril, que se siente mal, la verdad que probablemente eso no va a ser una influencia. Su secretaria, aparte de la influenza, esta campaña de invierno, ¿qué otros elementos conlleva, me imagino, hacer virus incisial o otros virus que van, por ejemplo, a hacer puntualmente a los niños? ¿Qué otros elementos configuran esta campaña de invierno? Bueno, la campaña de invierno tiene varios, uno es la parte de prevención, que son las medidas que un poco conversamos, pero además fortalecer la red de atención. Sabemos que ya tenemos un aumento importante en la red de atención y por eso se fortalece la red de urgencia con recursos humanos, con tecnología, con mayores instrumentos, también se reconvierte en camas en los hospitales. Lo que hemos visto es un aumento importante en las necesidades de camas críticas, que se llama. Se están reconvirtiendo camas, se han aumentado las camas críticas, se fortalece el recurso humano, se han adquirido más ventiladores y también se fortalece la red, lo que llamamos nosotros la atención hospitalaria domiciliaria, porque hay pacientes, ¿no es cierto?, crónicos, respiratorios, que están con una atención domiciliaria, también se fortalece la red domiciliaria. Ahora, lo que esperamos es que la gente prevenga y que, bueno, obviamente nosotros tenemos que fortalecer la red hospitalaria, pero generalmente ahí ya estamos llegando tarde. Y por último, al menos de mi parte, en lo que dice relación con el día de hoy, preemergencia, la segunda del año, ¿qué efectos ha tenido también, por ejemplo, en el número de consultas? ¿Ha aumentado? Bueno, efectivamente, la contaminación tiene un efecto tremendamente negativo en los pacientes respiratorios, porque eso no solamente produce un problema respiratorio, sino que una persona que tiene un cuadro respiratorio, una persona que está asmática, enfermo crónico, los cardiovasculares, frente a la contaminación, estos síntomas pueden aumentar y pueden agravarse. Y por eso se toman una serie de medidas, los niños que no hagan educación física, si una persona que está con un cuadro respiratorio no tiene que salir, lo ideal es que no salgan estos periodos de emergencia ambiental, porque claramente las consultas aumentan en forma importante. Subsecretaria de Salud, Paula Daza, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.